Bueno y en estado crítico y conectado a un respirador artificial se encuentra el joven de 19 años que se intoxicó al inhalar humo con una juca en el sector La Cabilla en Sabana Perdida. Heidi Veras se encuentra en directo desde la emergencia del hospital Ney Arias Lora y nos tiene los detalles. Adelante. Saludos y buenas noches. Se trata del joven Gabriel Alfredo Martínez. Su madre explicó que desde hace seis días tras haber salido de una fiesta, este dio indicios de intoxicación. Expresó además que este fue un majuca todos los fines de semana. Él comenzó a hincharse y eso. No sabíamos por qué la hinchazón. Él fue al médico. Cuando fue al médico le dijeron que él tenía como una alergia. Y lo inyectaron para la alergia y luego lo mandaron a la casa. Pero fue a partir del martes 20 de diciembre que comenzó a vomitar sangre, por lo que fue transferido a este centro médico. Le indicaron unos cuantos análisis que era para hacérselo hoy en la mañana. Pero anoche ya él presentó ataque que no podía respirar, dolor en el pecho y eso. El emergenciólogo del hospital explicó que el joven presenta hemorragia en los pulmones. Actualmente tenemos un tono expectante con él porque es poco común que nos llegue un paciente en ese estado y que tengamos que intubarlo. Entonces va a depender de cómo el paciente mismo vaya respondiendo al tratamiento. El joven de 19 años se encuentra ingresado en la sala de reanimación. Sus familiares esperan su pronta recuperación. Por el momento son las informaciones. Volvo con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias Heidi. Buenas noches.